Así se soltó el sabor Impresionante Paña 97 Paña 97 Como, como Paña, 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 paña Sabón ¡Avámonos! Paña 97 Bienvenidos hoy Melo Rodríguez Vamoso Chico Melo Siempre Pania Bienvenidos hoy Paña 97 ¡Avámonos! Ya no tienen una Y el sol Pero también los ellos sonidos más perros Los besos Torino Y nosotros siempre Pania El loco y el gallo Están mis locos crisis Para que no te dejan Las ganas cinco Chimo Pide Modas de la Libre En la lección alcanzable La feña le encanta La esposa mira, mira, amores El bolsa por las bellas Voy a ver Y puede y matiar Y puede y matiar Y puede mantiense Y no La belleza La arbitraria del alción Y no Para la media tiene por la La maestra Imen Y lo paren tanque Y nunca sendeas el movimiento Deje La maestra Imen Y son paren tanque Esos dos pequeños Y no Tienes un movimiento El dinero latino se ve, María, la mujer más fina, gargosa, que en el coche es más fino, que en los vétalos de una rosa, para ti excelente, en cuanto a Ramírez, te amo, te amo, te dije para hombres y niñas de la veinte, para José Chapacos de las treces, los primos de la distancia, desconocidos de chabón, todos los pachucos treces, los niños del invierno, el picho grande pide igual que se llama ya. El picho chico su nombre y sabroso, vive, en toda la bichomanía, y trae, cargona su esposa veneno, no olvides de todo su vida, el blanco su tarta que falla, el placho su amor, la bella coquetona, son ritos amor y feste, como cuarenta y seis ponientes, hermano su amor y piqui, para llevar los pechitos, bubos, la cremita, belleza, poligoma y mevo, 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 el mal de mi sola, ya me da, y de vaca, agua bendita, agua bendita, agua bendita, agua del dios, Haciendo el siglo que te bendiga yo, organización tan insinuble, la pata es la chandita bella, y con tal mi gran avión, y trae a todas las chicas, blanco, mani grie muchacha, la muñeca, ya le mantieno a tu que no me cua, mani arruca, mar radigan su color, bienvenidos a ir, desecha, buena r要la, lucio, de ambiente especial, bánia maquilla, Dicen Dicen Para el pueblo, mar y mar y los duques Chicharitos, lichis, blancos de su familia Organizaciones y calenté Ocho, chavelinas, cajas, no te ves Mi compadre, vamos a moces Dicen Ahora Dicen 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 Organización y vinte, Santa Clarita, la bella Torito, el roso Cati, para sobrevivir, y traición, vida, para mandar un cerrado se necesita mucha imaginación, para ti Elisa, te amo, con todo mi corazón, de parte del trupe, que me pañen gente de San Grigori, a chupa, para el famoso vivo de su princesa esposa, la maestra Jessy, para la vampira o coñonera, y a nuestra esposa Diana, sus peques, el trigo y lili, proveniendo de aquí, impresionantes de sabor, caraco veintidós, por diar el cachorro del amor, el sabor y el piqui, el abasamor pa' esa hija, la chiquita, los dos creches, la muñequi, para el chiqui, el sabor y gloria, el maldito tú que siempre patia, nunca se lia, para mover malditos que vi, la señora verde, el sabor, dos rocas, ahora. Mania, para, la maza vidro, y nueve, bienvenidos hoy, si no maravilla, la maza vidro de mar, mi amigo Loma, no se suce, no pasa nada, o padre de la noche, San Panchito, acá te ven, para cuantito, el calor y el choquito, mandalo a pipiar, y el fin de famoso otoño, San Quintille, Sorrito y Ben, Naranjo y Ale, Mioquito y Asito, a ti te trae moreno, morros del alto, princesita breve, siempre patia, enero su esposa, a ti, la bella Gogi, Con el rito, pata y placa, chiquitira y botragón, para el todo el cielo, mauro y pollo, y pilla loca, saracusa, mayo 97, mora, esta noche, con el más impresionante, cinco, cuatro, tres, tres, siete, callejón del gallo, una, Ahora, un saludo impresionante especial, se les da la actividad igual Y todas las partidas de Chicago, y con el bebé en Bosco Cacalos de belleza, somos grandes, y tenemos doña Se llama, y la vea, dice la colombiana, y la vea Bienvenidos hoy, para el Bosco Y dale, dale, se llama, y la vea, y la vea Y dale, dale, se llama, y la vea, y la vea Y dale, y la vea, y la vea, y la vea ¡Ahora!